... ...hemos acudido a un derrumamiento parcial... ...del auditorio del parque de atracciones... ...donde hemos atendido a 13 personas... ...de las cuales 8 pacientes han necesitado... ...traslado hospitalario, en principio... ...los 8 traslados son, en principio, pacientes leves... ...hemos contado con la colaboración del Suma 112... ...para el traslado de 3 personas... ...y luego el resto han quedado al tenerlo.